Y con todo el amor ahora voy a dar el horóscopo semanal para el signo aventurero, signo de la expansión, signo de la libertad para ti, signo de sanitario, tu elemento en fuego. Me sale dentro de este maravilloso tarot en tu arcano la carta de la nueva visión, en este instante definitivamente signo de sanitario arrancas un nuevo ciclo, estás transformándose tanto física, emocional y espiritualmente, no puedes tener miedo simplemente déjate fluir, todo comenzará a tomar un nuevo orden en tu destino. Por eso, aunque todavía Mercurio sigue retrogrado, el mejor consejo astral que te puedo dar es que tendrás que encontrar un excelente equilibrio entre tu trabajo y el ocio, necesitarás allí salir con tus amigos o hacer una actividad donde puedas realmente disfrutar al máximo con la naturaleza, porque no todo en la vida es trabajo, pero tampoco todo es ocio, simplemente debes reencontrarte con tu ser para equilibrar las energías. El color de la suerte, en estos días el turqués y me encanta porque te queda espectacular, los números de poder anótalos, tienes el número 64, el segundo número maestro, el número 22 y el número 153. En esas 10 señales del tarot, los astros me están hablando que definitivamente aquí hay una traición, una mentira, hay una persona que se encuentra en otro sitio o en otro lugar y tú vas a comenzar allí a desenmascarar ciertas mentiras o ciertas cosas que se dijeron en contra tuya. En esta carta definitivamente hay una ley de karma y vas a ver como tus enemigos o aquellas personas que en el pasado te hicieron daño prácticamente estarán allí pagando su propio castigo. En estas cartas definitivamente en la parte laboral hay como una nueva evolución, tienes que aprender algo nuevo para que puedas realmente estar en ese puesto, tener el ascenso o el trabajo de tus sueños. Veo que en la parte del amor aquellas personas que están solteras tendrán allí la oportunidad de conocer especialmente en este noveno mes del año el amor de su vida, de tener que prepararse, tiene que realmente mostrar y salir allí a comerse el mundo al máximo porque están por conquistar a ese maravilloso ser. Los que tienen pareja definitivamente está muy bien aspectado, veo en estas cartas en donde hay como una buena noticia que recibirán y pueden estar haciendo algo en conjunto, la compra de un carro, de una casa, de tomar algo material que les dará una gran felicidad. Veo que en la salud deben tener mucho cuidado con sus órganos reproductores y también con su sexualidad porque con quien se pueden estar metiendo pueden estar tomando cierta infección. Cerrando con este maravilloso signo del zodiaco, saben que pueden seguirme en mis redes sociales, ahí tenemos esa interacción en el momento. También dadle en el botoncito rojo que está aquí abajo de suscribirse para que tengan la notificación en el momento que estreno videos. Y sobre todo si quieren participar de mi gira de conferencias que estoy iniciando, voy a arrancar por Ecuador, luego voy por Colombia, de allí a Estados Unidos y después México. Toda la información que está en mi página web www.alfonsoreon.com en la sección de eventos. Allí ustedes pueden desde ya ir reservando y comprando sus tickets, sus entradas, su boleto para encontrarnos en esta conferencia y prepararnos en este gran tiempo de cambio para que conecten su prosperidad.